Soy Martinano Ferrer, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata y vamos a estar respondiendo todas las inquietudes que tuvieron los plateses a través de las redes sociales. Son para toda la familia, tanto para adultos como para chicos y la intención es que las familias en este tiempo de cuarentena puedan disfrutar de la escuela-taller desde sus casas. En sí van a estar comunicadas en las redes oficiales de la Municipalidad de La Plata y en el Facebook de Cultura La Plata y ahí van a saber toda la agenda semanal de la escuela-taller con las variables que vamos a generar desde la misma que son cursos totalmente gratuitos para todos los platenses que estén en sus casas y va a haber diferentes ritmos de baile, tango, ritmo caribeño, zumba, después también manifestaciones culturales como sería cerámica, dibujo, escritura y demás cosas que van a ir surgiendo y lo vamos a ir comunicando semana a semana. Para entrar al Coliseo Online es 100% gratuito, lo pueden visitar como lo están viendo en pantalla tanto desde el canal de YouTube como en la página del Coliseo y es 100% gratuito como bien dijimos, es un buen encuentro con actores, actrices y diferentes protagonistas del ámbito cultural sería todos los domingos a las 20 horas con el moderador Gastón Marioni. La plataforma es CineCeler como vemos en pantalla y es una plataforma en la que se ven las manifestaciones del cine y de la cultura platense y lo que es muy lindo de esa página es que se pueden visitar diferentes películas realizadas por productores platenses y en el ámbito de la Ciudad de La Plata. Hay diversas propuestas con el programa Cultura en Casa, entre ellas está la editorial La Comuna que pueden ver los libros de forma online desde la página web del municipio otra también, llamando al 147 pueden pedir libros de La Comuna para que lo puedan leer en sus casas y se los llevamos con el voluntariado del municipio y después también hay propuestas muy importantes, innovadoras y dinámicas para visitar los museos históricos de nuestra ciudad como es el Dardo Rocha, el Alma Fuerte, el Macla, el Mumart, el Podestá también el Museo Internacional del Munico que se encuentra en la República de los Niños y con esta propuesta tan innovadora como bien dijimos lo que queremos es que lo conozcan todos los platenses, que todos sabemos que existen pero realmente visitarlo desde la comodidad de sus casas y entre 60 es muy importante para que puedan ingresar al mismo. Espero que les haya servido todas estas preguntas que nos han realizado de las redes sociales y sigan consultando, nosotros vamos a estar a disposición y vamos a seguir creando agenda para que los platenses puedan entretenerse desde la cuarentena en sus casas.